Gracias por ver el video. Gracias, familias y amigos. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Después de estar trabajando durante todo el curso, os vamos a mostrar y compartir todo lo que hemos creado y aprendido juntos desde una disciplina como es la danza. En concreto, la danza clásica y la danza contemporánea. Gracias. Y para eso os vamos a pedir vuestra colaboración. Gracias. Vamos a pedir que nos ayudéis a estar concentrados con vuestro silencio y atención, a sentirnos queridos con vuestros aplausos y a sentirnos importantes con vuestras sonrisas. Gracias. Gracias. Por último, antes de empezar, os pedimos que tengáis vuestros móviles en silencio y solo os levantéis en un caso de ser muy necesario. Muchas gracias por venir y esperamos que lo disfrutéis. ¡Os dejamos con las cuatro estaciones! Gracias. 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 Ardillos y pájaros observan. Gracias. 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 Isolate. 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 Hola. 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 Gracias por ver el video 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 Isolate 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y echarle esa garra con esa ilusión que sé que teníais y habéis demostrado en los ensayos también. Hoy se ha visto esa ilusión con la emoción que nos habéis transmitido. Así que muchas gracias por hacernos disfrutar de esta tarde, de esta gala y nuestra más sincera enhorabuena. Y gracias también a vosotros por venir, por estar aquí y por estar durante todo el curso con nosotras apoyando nuestras decisiones, nuestra disciplina, el rigor que requiere la danza y sabéis que siempre estamos un poco ahí apretando esas tuercas para que vayamos un poco todos en el mismo camino. Caminemos juntos y ellos puedan crecer dentro de esta disciplina. Como han dicho nuestros peques al principio, la danza no es solo algo corporal sino que inculca esos valores que la danza representa. Entonces estamos súper contentos de poder ofrecerlos y que ellos lo puedan plasmar al escenario. Yo siempre me emociono, siempre de un año a otro es como venga, parece que sea otra gala pero a mí me emociona mucho primero los peques, ver la sonrisa de ellos después de los ensayos, ver cómo aguantan como campeones y campeonas, ver su sonrisa me emociona muchísimo y verlos crecer, aquí vemos un poco el proceso de peques a medianitos, mayores y ya la garra de las mayores a mí ya es algo que me emociona muchísimo porque las he visto desde pequeñitas. Gracias. 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 Gracias a nuestras familias siempre por estar ahí, por entendernos y por darles este regalo, al final es un regalo para ellos, os lo digo por experiencia, es un gran regalo, la danza es un gran regalo que lo van a llevar, sigan o no sigan, ya lo llevan para siempre, eso no se lo va a quitar nadie, así que muchas gracias por estar ahí y espero que sigamos caminando juntos. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!